Amor Me puse a creer que todo empezó al exigirnos la condición De amarnos cuando haya tiempo y aceptarlo todo Amor, la tarde comenzó cubriéndonos la piel, un cuerpo para dos Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su arma en el martel Te invito a beber todo lo que quieras de mí Te propongo bailarosa al cine y besarnos entre mucha gente Compartir un refresco dos en nuestras bocas como un lago ardiente Navegar a tu bebida Una vez tan solo vida Te propongo Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su arma en el martel Te invito a beber todo lo que quieras de mí Te propongo bailarosa al cine y besarnos entre mucha gente Compartir un refresco dos en nuestras bocas como un lago ardiente Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su vida Navegar a tu bebida Una vez tan solo vida Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su vida Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su vida Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su vida Un beso vámonos al cine que no se termine ese cariño tan costarón Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su vida Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su vida Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su vida Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su vida Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su vida Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su vida Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su vida Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su vida Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su vida Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su vida Te invito a comer lo que hice que ayer, dejado su vida Y todavía no sobra tiempo Espérate, mi amor, como te lo propongo De cara al viento Te he propuesto Navegar una vez a tu medida Y darle sentido a mi vida Espérate, mi amor, como te lo propongo De cara al viento Suéltale la rienda, santo amante, corazón Y lléname de emoción porque sofre en viento Espérate, mi amor, como te lo propongo Que yo te quiero, que tú me quieres Que yo te quiero y que tú me quieres Eso, eso es lo que ahora entiendo Espérate, mi amor, como te lo propongo De cara al viento No escucharé, mi moncuna Que vamos a seguir en la cuna Y mañana lo juro Espérate, mi amor, como te lo propongo De cara al viento Que tú me quieras Como siempre, dejar el sol Y dejar, dejar el viento Espérate, mi amor, como te lo propongo De cara al viento Amor, la tarde terminó Y todavía no sobra tiempo Amor, la tarde terminó De cara al viento De cara al viento Yo propongo este sentimiento De cara al viento De cara al viento Eso es Muchas gracias Chutre Gracias Bueno, esta canción que vamos a hacer ahora es nueve